Antes de comenzar la parte número 11 de Resident Evil, Evil Revelations 2, quería comentaros una cosita que, bueno, me ha pasado, ha sido un pequeño problema, pero no pasa nada. No está tampoco en la mayor pérdida del mundo, pero sí que es cierto que el audio de lo que vendría siendo la primera grabación de esta parte, ha quedado corrupto. Bueno, ¿por qué? Pues básicamente, o sea, no, básicamente no, porque así fue, literalmente, es que al guardar, se quedó ahí guardando la barra de progreso de la grabadora de Windows 10, y ¿qué pasó? Pues que no se guardó, que no se guardó, que se petó, cerró el programa, y entonces ¿qué pasó? Que la grabación quedó corrupta. Sé que es muy obvio, pero, no sé, de verdad que yo pensé que no se iba a renderizar, que no iba a terminar de guardarse, pero que yo creo que no lo hubiese hecho, aunque quién sabe, quizás sí, quizás se hubiese esperado una hora más, unos minutos más si se hubiese renderizado, pero es que os juro que esperáis 20 minutos y seguía por el mismo porcentaje, así que entonces no quise esperar más, porque yo sabía que eso ya se había petado y que no se iba a guardar. Por lo cual, bueno, estos primeros 50 minutos lo vais a tener así un poco sin mi voz ni nada. Luego el resto del gameplay sí va a tener mi voz. Yo lo siento mucho, de verdad, pero es que estas cosas pues pueden pasar. Y bueno, ya sin más yo creo que ha quedado claro, así que mejor disfrutar de este gameplay y venga, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Despejado. Vamos, deprisa. Al fin nos conocemos. ¿Habéis venido hasta aquí solo para decirme adiós? ¡Qué emoción! Está hecho. He conquistado el miedo y me he ganado el derecho de convertirme en dios. Sal y verás cómo estrangulo yo a los dioses. Solo queda una última prueba. Un último umbral que cruzar. ¿No nos está escuchando? La salvación de mi hermano fue la muerte. Y pronto será la mía también. Seguiré su mismo destino. Y lo superaré. ¿Qué tratas de hacer? Salvarme. Así, sin más. Atención. Iniciando los protocolos de confidencialidad. Comenzando la secuencia de autodestrucción de la cúpula superior. Si se encuentra en la zona afectada, por favor, permanezca en calma. ¡Salgamos de aquí! Y no voy a compartir el ataúd con esa locura. ¡Sosodio! 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 ¡Ahí hay una pasarela, Ava! ¡Busca cómo bajar! ¡Ahí hay una pasarela! 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 ¡No podemos dejar que gane! ¡Vamos! 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 ¡Deprisa! ¡Te juro por Dios que voy a sobrevivir a esto! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Déjame pensar en algo! ¡Deprisa! 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 ¡Vamos! ¡Deprisa! 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 ¡No! ¡Nos se quiere abajo! ¡Corre hasta la salida! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya casi estamos! ¿Qué? ¡Moyra! ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Moyra! ¡Dios mío! ¡Voy a sacarte de ahí! ¡Corre, Claire! ¡Sálvate! ¡Ah! 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 ¡Está bien! ¡Ayúdame de mí! ¡Dios, ayúdame! ¡Ah! 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 ¿Qué? Claire... ¡Ah! ¡Fremed! ¡Clare, espírta! Claire... ¡Ah... ¿Qué le ha pasado a Noira? ¿Estaba Noira contigo? ¡Oh, Dios! Lo siento mucho. Ella... Intenté salvarla. Debería haberla. No, no, Moira. ¿Por qué? Moira... Moira... ¿Natalia? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Natalia, cariño, ¿dónde está Wesker? Se ha ido a otro sitio. Bueno, lo que importa es que estás a salvo. Donde quiera que esté, la cogeremos. No estás herido, ¿verdad? No, solo he perdido la conciencia un rato. ¿Sabes a dónde ha ido Wesker? Creo que al otro lado de la montaña. De acuerdo. Será mejor que subamos al acantilado. Gran compueta. La usan para controlar el flujo de agua. ¿Qué es eso de allí? Podemos subir por ese edificio. Vayamos en esa dirección. I I I I I I I ¡Suscríbete! 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 del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que viene el monstruo! 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 Gracias. Gracias. Bajando. ¿Vas a morir, niña? Viene de la posera. El pasado viene a partir, niña falsa. Y cuando te atrape, morirás. ¿Eso era la Wesker hembra? No te preocupes. Juntos somos más fuertes que ella. No puedo dejar a Natalia. No puedo dejar a Natalia. No puedo dejar a Natalia. ¡Gas! Mejor quédate aquí, cielo. Ni hablar. Voy contigo. ¿Seguro que vas a poder? Muy bien. Aguanta la respiración todo lo que puedas. No dejes que esto llegue a tus pulmones. Vale. Aguanta. Aguanta. ¡Vamos! 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 Estos siguen bajando y bajando Allí es donde está ¡Busquemos cómo bajar! Este ascensor podría llevarnos abajo. Hay un sistema de ventilación. Si lo hacemos funcionar, disipará todo el gas. ¡Suscríbete al canal! 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 No tenemos bombas, ¿no? Pero podemos hacer una ¡Ah, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Corre! ¡Ya lo sé, Natalia! ¡Ay, qué mal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Muertísimo Esto creo que es lo que estábamos buscando, ¿no? Que se fuese el aire El gas, creo O eso parece A ver, ya está, ¿no? Ya se ha ido el gas, en teoría En teoría esto es lo que estábamos buscando O eso parece Algo está... ¡Ah, vale! Ya sé lo que se ha abierto, ok Vale, vale Ya sé lo que se ha abierto La corriente está eléctrica Para abrir esa puerta Que supongo que es ahí Donde está el verdadero... La verdadera palanca para el gas Sí, porque el gas sigue aquí Vale, vale Pues bien Muy bien Ahora sí, a correr A ver A ver, un Rivinath Subimos No, pero... Suarrino, Vázquez ¡No! No De verdad lo que me faltaba, hombre No poder subir Su punto débil está por aquí ¿Dónde estás? Está por algún lado su punto débil El hijo de tu madre Vale, lo he visto por ahí Me ha parecido verlo por aquí ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 ¿Dónde está más esto de la electricidad? ¡Ay! Vale, pues vamos a por allá Ok, aquí podemos seguir perdiendo O el oxígeno, vale, vale, vale Pues mejor subimos Mejor subimos y ya veo como matarlos Se acercan Algunos Vale Natalia, ah, vale Ya decía yo ¿Ninguno más? Ok Vale Ah, bueno, se da ahí Y ya en teoría más no, eh Eso parece Esto en teoría ya es lo del gas, creo, eh Me parece que sí Sí, es el gas Es lo del gas Gran sistema de ventilación, señores Qué grande Grandioso sistema Like a vos Like a vos Like a vos Like a... Ha funcionado Ya podemos pasar Sí Vale Desinfectante Ya podemos pasar Vale Necesitamos la llave aún ¿Dónde está la llave? Je Eso es lo que no sabemos ¿Dónde está? Vale, gente Pues en teoría ya he encontrado la forma de dónde está la tarjeta Y es que está Por esta zona Por la que no hemos pasado Supongo que por algo no me gustaba mucho esta zona Je Vaya A ver Está como por ahí En la pierna más o menos Ahí está Vale Ya está Aunque aquí haya gas En teoría la tarjeta tiene que estar por algún lado Por aquí Por aquí no he estado Por aquí no he estado Entonces vamos por el otro lado Saltamos Muy bien Y ahora Esto en teoría se puede mover ¡Ajá! Vale Ah, la tarjeta ni siquiera Vale A ver Así cogemos esto Y abrimos esto rápidamente Está en la cabeza O en el brazo No, en el brazo no creo Tiene que estar en la cabeza Seguramente Está en la cabeza A ver En cual En cual En cual Ah No, 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 no No Pero déjame darte Ya está Ah, Dios Ya vamos a por el otro Supongo Qué raro Está muerto Digo yo No sé Quiero pensar que sí Quiero pensar que sí Vale Vale Cogemos el este Eh Natalia Natalia Y ahora sí Y ahora sí podemos subir Por allí Y en teoría por allí Ya tiene que estar La tarjeta de ascensor Porque si no No tengo una idea Vaya Tiene que estar allí Porque si no, si no, si no Si no es que no lo entiendo Vale Aquí está Vale Pues voy a sacar algo Esto lo vamos a combinar Para hacer un torniquete Para hacer tres torniquetes Vale Y ya está Ya tenemos la tarjeta de ascensor No te podemos coger la munición Porque tenemos Muchísima munición Va a quitarme No sé Podría quitarme algo Pero ahora no sé el qué Pero Da igual Mejor nos vamos Ojo Ese remonade Creo que antes No estaba ahí Lo sabía Ya está Supongo que es el de antes Que se habrá movido aquí Sin que nosotros Nos diésemos cuenta Y pues nada Ahora sí Vámonos A A por Wesker Ahora sí De verdad Ojo Ojo Perfecto Ahora sí De verdad Por aquí era Saltamos Y Perfecto Espera Creo que la tarjeta tiene Piezas de mejoras Sí Tiene unas cuantas Así que A ver Eso Para ponerle Las mejoras Estas cosas Capacidad Divel 3 Me gustaría que Me voy a poner esta Mejora cadencia De disparo del arma Esto es la que No me va a poner capacidad Y la cadencia No sé Al 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 A este A este No se lo puedo poner A esto tampoco A esto sí Vale Supongo que está bien Vale 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 Pues ya está Ya me puedo Volver mi munición Gracias Ok, pues ya está Ya vamos a irnos tranquilos Hacia allá Hacia lo que tendría sido el jefe final Bueno, aún no es Nos queda un poco más de juego Pero ya estamos muy cerca de pasarnos el juego Así que estoy contento ¿Qué tiene que ver Wesker contigo? No lo sé Solo hablé con ella un rato Antes de quedarme dormida Pues tendré que preguntarle a ella Ok Que asco de sopa La del comedor La del colegio La del colegio del comedor La del comedor del colegio, vamos No hay registro Oh Seguro que Natalia puede Necesita autentificación No ha habido suerte Registro localizado Acceso autorizado Natalia ¿Cómo vas? No lo sé No lo sé Hostia Vale Vamos para abajo Hora de morir Ya está bien Vieja bruja Nada Nada ¿Digo el enemigo? Vale No vamos a dejar que te maten Natalia No te preocupes Estamos consiguiendo muchas gemas Y cosas así Me gusta Lo estoy consiguiendo bien Ojo Que vamos a pasar a una zona que me gusta bastante Estamos ya en lo que tendría siendo la mansión Buen lugar para asentarse Es de película Ojalá pudiera vivir aquí Pues serás tú Yo ya he tenido mansión de sobra Eso me parece que ha sido una referencia A los primeros Resident Evil Porque Barry me parecía que Me parecía Me parece que En los primeros Resident Evil Como ocurrieron en una mansión Y Barry estaba ahí Y pues supongo que pasaron muchas cosas Es que nunca he jugado en los primeros Resident Evil Pero por lo que tengo entendido Debe ser por eso Será una especie de referencia así Para los fans Que les pondrá Que les dará gracia A mí también Pero bueno Llave emblema Sí Eso sí Me encanta el ambiente y todo De esta mansión Al final me ha descubierto Vale Estaba en el asunto Vale Ya está Nada Ok De momento Nada raro Todo normal Supongo ¡Hala! 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 Ese sí Que no me lo esperaba Para nada Pero para nada Es que se mueve aún Por poco No sé Por poco Ya está ¡Jue! Vale De momento No hemos muerto Es un poco raro De verdad Que me gusta mucho Esta mansión Es muy agradable Es bonita Tiene ese toque No sé Rústico Que me gusta Igual Da miedo Da miedo Mira estos sillones Son tan típicos Son sofás Pero bueno Esto es un sillón Más o menos De momento No 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 Vale, es que me había parecido Escuchar algo Pero me temo que no Ok Estamos creo que cerca El final ya, eh, estamos cada vez más cerca Creo que nos quedan algunos Enemigos más y Más o menos, algo así No hay nada Sí, será una dulce barra Gracioso Está gracioso esto, supongo Vale Son esas cosas Sí Alex las creó Todas ellas Así es Todas estas cosas las creó ella Podemos romper los cristales y salen Por eso no los voy a romper No quiero perder balas No es lo mejor Que puedas hacer Tarjeta de seguridad Nivel 1 Este está sin cabeza Pero igual puede andar Joder Este es un virus Ayúdame A ver, Natalia A ver qué podéis hacer por aquí Comprobémoslo A ver A ver, a ver A ver, a ver Perfecto Ya decía yo Tenía que ser alguna Pero son Un estuche de munición Debajo Bueno 6 Aquí parece que también Atorturaban a personas Al parecer Supongo que experimentaba con ellas Para saber sobre el virus Para ver cómo Cómo afectaba esto A los sujetos de prueba Y Más ladrillos Ah, no Si estamos volviendo Si estamos volviendo Oh, eh Que no me entero Claro, solo que no parece Que haya más cosas aquí O eso parece Parece que tenemos que volver Para arriba E investigar más Sí De aquí hemos venido En teoría Así que Yo diría Que es por aquí No 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 ¿Por qué aquí no hay ninguno? Que raro Es muy raro Aquí tenemos más notas, más cosas Me imagino que también se habrá hecho con el Uroboros Seguramente A ver Informes sobre el virus Uroboros El virus Uroboros echa sus raíces en material orgánico Si se inyecta en un cadáver, creará un núcleo y reorganizará la materia orgánica alrededor del núcleo, reanimando al cadáver El núcleo sirve como centro del control de todo el crecimiento orgánico Si se destruye, el proceso de reanimación se interrumpirá Su capacidad de propagación por materia orgánica es muy alta Si en algún momento alguna muestra escapara del confinamiento de estas instalaciones La isla se convertiría en un cementerio Las medidas de seguridad deben reforzarse al máximo nivel Y nuestro adjetivo está por allí En teoría Tarjeta de seguridad nivel 2 Ni tenemos la del nivel 1, vamos a tener la del nivel 2 Oh Un empleado O una empleada, no sé, creo que es un tío Tengo ya la tarjeta de seguridad del nivel 2 Y por aquí creo que hay una puerta que no se puede abrir si no tenemos la llave emblema Me parece Necesitamos la llave emblema para esa Yo esa ya me la sé Subimos para arriba Y vamos a seguir investigando Tenemos ya 13 hierbas que no está mal Y uh Este sigue ahí, encerrado Como donde tiene que estar Vamos Vale Pensaba que me pasara algo, pero no A ver 19 minutos Llevo grabando A ver, no llevo 19 minutos de serie Pero ya saben Ya saben, ya saben Es que yo creo que este vídeo se va a hacer bastante largo Porque llevo más de una hora grabando ya Creo que aquí hay algo Oh Es de esos No tienes una bomba de húmula, Natalia ¿Dónde se supone que está? Ah, ya está, ya está, ya está, ya está Vale, ya está Claro, los bostros invisibles serían los que están ahí encerrados Por eso no hay nada, porque son los bostros invisibles Claro, tío, ya decía yo Yo creo que tiene que ser eso Tiene sentido Creo Vale Puertas que se abren solas Lo normal Sí Eh, la seguridad de la planta de cultivo se ha establecido en nivel 2 debido a la muerte del jefe en un accidente durante los experimentos He oído que las nuevas tarjetas de seguridad se repartirán en su habitación Solo es lo que he oído Así que espero que no me toque Igual es lo mejor Estos experimentos de cultivo con el virus o los buenos parecen ser bastante peligrosos Vale Ahora Aquí no hay nada Bueno, tenemos este alcohol Este bote de alcohol Vale Nos vive para hacer bastantes Conte los monotops Podemos hacer también una bomba a trampa Pero no tenemos una botella Así que nada Nos queda investigar en este sitio donde había un Ribi Nat Bueno, donde hay Vaya Ah, la sabía yo Genial Mi día de suerte Ah, sarcasmo poderoso, eh Barney Nada Nada A ver que aquí Nada Oh, una llave La llave emblema Bien Que nos viene bien para hacer estas cosas Ir a un cadáver Ok Vale Ahora tenemos que irnos por acá Hacia arriba Vale Vale, vale Hacia arriba Pues Otro de estos ¿En serio? Está ahí Se movió ahí Vale Vale Y Está por allá arriba Por allá Se Tengo que intentar llegar a esas escaleras Era por aquí, ¿no? Ay, 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 ya sé por dónde se va Claro Era por acá Y claro Por acá tú bajas Hacia acá No, o sea, hacia acá no Hacia ¿Por dónde era? Hacia aquí Ah, no, no es aquí No Bueno, hay algo aquí, ¿no? En teoría Ya que estamos Lo vamos a ver Creo yo Pienso yo que no tendría que estar mal Eh, el cuerpo del investigador Que mató El sujeto De prueba ha sido enviado A la morgue En la parte trasera De la sala de observación El cuerpo ha sido esterilizado Efectos personales Como por ejemplo Llaves, etc También han sido esterilizados Y están a buen recaudo En la morgue Ok Vale, vale, vale Bueno, chicos La verdad es que esta monta Siempre está siendo bastante larga Así que esto no va a ser la final La final ya será en la parte 12 Así que espero que os haya gustado mucho La voy a grabar ahora mismo Eso sí Porque me lo quiero pasar el juego ya Así que sí Me ha tocado bastante Me ha tocado editar bastantes vídeos Pero bueno No pasa nada Eh, venga Ya nos vemos en el siguiente vídeo Que será la parte final Seguramente de Resident Evil Novenations 2 Y venga Pues eso Ya nos vemos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!